El nombre de Jesús, Load, Señor de todos Es, postrados, homenajedad y coronadle rey Postrados, homenajedad y coronadle rey Vosotros, santos del Señor, flagre que redimió Al que por gracia os salvo, hoy coronadle rey Al que por gracia os salvo, hoy coronadle rey El nombre exceso, anunciad con celestial poder Al que podemos invocar, hoy coronadle rey Al que podemos invocar, hoy coronadle rey Los redimidos se verán en gloria a sus pies Con ellos, todos, hoy cantad y coronadle rey Con ellos, todos, hoy cantad y coronadle rey ¡Gracias!